Y nos vamos a la calle de inmediato porque hay novedades, Anita María. ¿Qué pasó? Mira, muchas novedades, la calle está de verdad bastante acontecida hoy en la mañana. Atrás de mí tenemos un auto que lamentablemente es un accidente fatal porque el conductor del vehículo habría fallecido tras este volcamiento que ustedes pueden ver allí en plena vía local, en general Velázquez. Por eso el taco, la congestión estaba siendo pero de verdad mayúscula. Lo que pasa es que recién, recién habilitaron una vía en dirección al norte de General Velázquez, digamos. Entonces ahora recién está fluyendo un poquito más el taco, pero el desvío que nosotros, por lo menos a nosotros nos tocó, fue por la calle Buceta. Y esto en la comuna de Estación Central, que estamos cerquita de Pedro Aguirre Cerda. Y Pedro Aguirre Cerda también está un poco más fluida, pero tienen que esperar que retiren este vehículo. ¿Por qué es más lento? Porque tienen que esperar a la sede, carabineros, ya que hubo un fallecido. Su acompañante también fue a constatar lesiones y era una mujer que está embarazada. Afortunadamente, lo que entendemos es que está también fuera de riesgo, pero imagínense ustedes el susto para una persona embarazada y la conmoción de ver al acompañante, digamos, de saber que su acompañante fallece en este accidente lamentablemente. Yo les decía, el vehículo plateado queda completamente volcado y se ve que los daños fueron considerables. No se sabe la causa del accidente, no se sabe efectivamente por qué choca, por qué impacta, digamos, con estas barreras que están acá en la vía. Pero, Prirrepe, lo que les puedo decir es que el tránsito está fluyendo un poquito más. Ahora que habilitan esta vía hacia el norte, mira, ya se puede ver que el taco ya está desapareciendo, porque se ve muchísimo, muchísimo más fluido acá en general Velázquez, Priscila. Sí, Ana, ¿esto a qué hora fue? Porque además es importante saber cuánto tiempo más van a durar los peritajes para que las personas tengan en consideración mayor tiempo de traslado. Sí, fue, mira, esto fue en la madrugada. Te confirmo la hora exacta de este accidente. Dame un segundo. O quizás ahora están esperando que llegue la grúa solamente. 5.45, 5.45 de la mañana, Priscila, es la hora que entendemos que fue el accidente. Pero como yo les decía, tiene que tardar muchísimo en sacar el vehículo porque tiene que venir la SEAT efectivamente a hacer las pericias correspondientes porque es el protocolo de carabineros o el protocolo vial cuando alguien fallece en un accidente automovilístico. Claro, hay que dar cuenta de la fiscalía, obviamente, las pericias que tienen que hacer carabineros, lamentable, lamentable partir así el día lunes con una persona fallecida en una autopista. Por lo menos el tránsito, si bien se ralentiza ahí en el sector del accidente, al menos se ve fluido, que es, digamos, parte de la preocupación de muchos santillinos que circulan por esa vía importantísima. Por lo demás, por ahí pasan los camiones que van directo al sur para atravesar Santiago. Ahí llegó la sierra. Ahí llegó la sierra. Ahora... Claro, recién llega la SEAT. Esto es a la altura también de Carlos Baldovino, repe. Sí. Bueno, hay que ver... La verdad es que un auto volcado, uno podría deducir que venía, digamos, con algún grado de velocidad importante, tomando en consideración la fuerza del impacto. Se chocó con las barreras de New Jersey que está a los lados y eso lo provocó, digamos, la pérdida del control del vehículo. La verdad es que eso lo va a tener que determinar la investigación, pero obvio que llama la atención el estado en que quedó el auto, digamos, completamente boca abajo. Fíjense ustedes cómo... Es que es difícil pensar que a 50 kilómetros por hora, que me imagino que esa es la velocidad con que se toma la curva, puede quedar un auto en esas condiciones. Así es que, resumiblemente, si venía exceso de velocidad, hay que saber a qué velocidad iba, y si es que además había, por ejemplo, algún líquido en el pavimento que lo haya vuelto más resbaladizo. ¿Son varios factores los que hay que considerar? Hay que ver ahí qué es lo que está... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está investigando Carabineros? Bueno, Carabineros ahí, a través de la sección de investigación de accidentes de tránsito, hace un barrido de todo lo que... Intenta, digamos, determinar cuál fue la trayectoria, en base a la evidencia. Por ejemplo, los golpes en la barrera de New Jersey, en el pavimento, si es que hay algún tipo de cicatriz de freno, de frenada importante. Tremendo. Sí, por si hubiese también otro vehículo involucrado. Son varias cosas, son varios factores los que hay que considerar, o si tuvo quizás algún problema de salud. Ya descandra, gente. Sí. Bueno, todo eso va a ayudar también para ir aclarando qué fue lo que ocurrió en este caso cuando una persona que resulta fallecida producto del accidente, una mujer embarazada que fue trasladada a un centro asistencial. Es importante ir monitoreando eso también, pero imagínate con el trauma que conlleva que la persona con la que iba en el auto murió. Así es que nos mantenemos muy atentos, Ana, a todo lo que ocurre en ese punto, sobre todo porque la congestión todavía es bien compleja. Ahora vamos a revistir. Primero...